Ahí estamos, ahí estás. ¿Cómo estás acá? Te saludamos Nahuel y Tomás, Héctor Recalde. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nahuel y Tomás? Un saludo y gracias por el contacto. No, gracias a vos, como siempre, tu generosidad. Héctor, en principio, bueno, en los últimos días, desde la semana pasada esta, parece que fue un montón, pero bueno, fue el cierre de listas, los cierres de listas siempre son complicados, se dio la lista de unidad al final, aunque con un aspaso con la lista de Grabois. ¿Cómo nos interesa mucho saber tu opinión de cómo viste este cierre de listas? Digamos que todos los cierres de listas son conflictivos porque hay muchas compañeras y compañeros que tienen medicimientos como compañeros de la lista, pero no hay lugar para todos y todas, ¿no? Pero, bueno, ya es una etapa que terminó. Tenemos una lista, yo creo que mayoritaria, que es la que encabeza Massi Rossi. Está también el compañero Grabois, con todo derecho, a tratar de que sucede a su lista la que tenga mayor apoyo en las pasas. Así que vamos a ir a las elecciones, democráticamente, y evidentemente hay una premisa peronista que, sobre todo hoy, que es el 1 de julio, aniversario de la muerte del general Perón, que es para los peronistas sagrados. El que gana, conduce y el que pierde acompaña. Con ese compromiso, bueno, vamos a las urnas y veremos quién cuenta con el apoyo mayor para conducir el destino de la patria. Yo, por mi parte, voy a gustar la fórmula Massi Rossi, ¿no? Vos, bueno, ahí está tu voto. Entonces, vos viviste muchos cierres de listas, muchos cierres de listas complicados. Bueno, te puedo preguntar si era el binomio que más te gustaba, más allá de tu voto y de saber, como dijiste, el que gana, conduce y el que pierde acompaña, pero ¿era el binomio que más te gustaba? Ah, digamos que cuando fue enunciada por Cristina la candidatura de Guado, a mí me entusiasmó. Obviamente, después hubo razones suficientes, el propio Guado lo entendió, como para que, en aras de ganar la elección, porque de eso se trata, para que nuestro movimiento conduzca los destinos de la patria, aparece esta fórmula Massi Rossi, que de acuerdo a todas las encuestas sería más atractiva para un público que tal vez no hubiera acompañado a Guado, ¿no? Así que, lo mejor a veces es un poco incompatible con lo posible, ¿no? Entonces vos la ves competitiva, ves chance de... Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí. Sí, sí, sí. Además, los conozco, obviamente, tanto a Massa como a Rossi, con Massa hemos compartido en algún momento en la Cámara de Diputados, y con Rossi también. Rossi fue presidente de la bancada en algún momento donde yo también era diputado, así que podía decirte hasta que soy amigo, ¿no? Así que me parece una excelente fórmula para competir y ganar, ¿no? Para competir y ganar, exactamente, porque estamos en un escenario de tercios, como dijo Cristina. Cristina, claro. A los compañeros y compañeras que están, acá nos llegan siempre los mensajes a esta radio, que están muy desencantados y hasta enojados, realmente, los mensajes que nos llegan. ¿Vos tenés algún mensaje para darles, para, no sé si encantarlos, pero bueno, para reflexionar? Sí, sí, yo comprendo los que estén desencantados por los que tendrían otra cosa, pero lo que quiero recordar es que la opción es de hierro ahora. No basta con el disgusto. Hay que actuar tratando de ver qué es lo que está del otro lado también, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si no gana la fórmula Massa-Rossi? Y va a ganar el macrismo. Y ahí no es, digamos, estamos a un paso del abismo, ¿no? Entonces, tal vez, es cierto que algunas compañeras y compañeros hubieran preferido otra fórmula, pero bueno, esta es la que hay. Esta, además, digamos que yo tengo una conducción política que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, si Cristina está apoyando esta fórmula, le digo a la compañera y compañeros, que bueno, es la conducción, y creo que es la conducción incluso de los que están protestando, ¿eh? Las que están protestando. Habría que preguntarle a ellos si es así o no es así. Y si es así, como calculo, tengo casi certeza que lo es, bueno, hay que buscar esta fórmula, ¿no? Héctor, ¿cómo definirías a Massa? Vos que lo conocés bien, que pudiste compartir algunos ámbitos con él, y muchos escuchan eso de que, no sé, recuerdan posiciones opositoras a Cristina o a Néstor. Sí, sí, sí. Es una historia conocida. Bueno, digamos, ¿vos cómo la definirías? Y si digamos que la historia de Massa es absolutamente conocida, sobre todo a partir de esta posición de ser un precandidato a presidente, mucho más conocida de antes. Bueno, todos sabemos cómo fue su historia. No estaba en nuestro espacio político. Se lo dijo Cristina también, ¿no? Pero ahora sí. Ahora está. Y ahora es, digamos, el candidato apoyado por la conducción. Entonces, no hay mucho más para discutir. Digamos, no es un excesivo verticalismo. Si no quieres analizar la realidad con la mayor objetividad posible. Bueno, compañera, compañero, a vos no se te dio lo que querías, pero esto es lo que hay, ¿eh? Ojo. Lo otro es el abismo, ¿eh? Lo otro es quedarse en la actitud testimonial y arriesgarse a que los destinos de nuestra patria sean conducidos por el adversario. Pero el adversario, tal, ¿no? Las diferencias que puede haber con Massa. Pero es el caso de Ross, ¿eh? Claro. En el caso de Ross, creo que no hubo ninguna manifestación de descontento, ¿no? Pero que sí, Marí se está en descontento con Sergio y Tomás Massa. Sí. No, y también, también yo lo preguntaba, porque también Massa tiene muchos antecedentes de, en un momento, formar parte también del gobierno de Néstor y de Cristina. Pero yo te quiero, pero participamos en la misma lista, te cuento, en el 2009, los candidatos a diputados eran, si no recuerdo mal, Néstor Kirchner, Daniel Scioli, Nacha Guevara, Sergio Tomás Massa y Héctor Pedro Recalde. Después se bajaron los tres del medio y quedamos Néstor y yo como candidatos. Así que mirá si conozco la historia. Y participé en eso, ¿no? No, por eso. Y también fue jefe de gabinete. También, por supuesto. Por supuesto. Por eso digo, es una historia conocida. ¿Con su... Pero ahora, ahora... ¿A favor también? Por supuesto, por supuesto. En el momento en que acompañó lo que estamos haciendo todos. Y en este momento hubo diferencias. Cuando yo era presidente del bloque, en diputados, él estaba con el Frente Renovador. Sí. Era un adversario. Respectamente, un adversario. No estaba en nuestro bloque, quiero decir. Claro. ¿Y cómo... ¿Cómo ves... De vuelta, le diría... Este... Le diría a las compañías y compañías que están en ese acuerdo que sigan el pensamiento de Vista. La Vista no se puede negar su carácter y su impronta revolucionaria, ¿no? No. Eso seguro que no. Y estoy convencido que en este caso Vista podría ir a Massa. Bueno. Perfecto. Una gran definición. Una gran definición, Héctor. ¿Y cómo ves que quedó la... La... Te cuento, te cuento. Hay una frase... Hay una frase para los tan... Los tan en el extremo de la disconformidad con la candidatura de Massa. Evita decía bienvenido a los rezagados, ¿eh? Textual esto. ¿Así opinan que Massa es un rezagado? Bienvenido sea la fórmula, ¿no? Bueno, bien. Bien, bien, bien. Son además definiciones importantes y creo que también la oposición hace su aporte, ¿no? Cuando pasan cosas como ayer el Bullrich hablando de la universidad de pública, después... No, no, por lo menos es el horror. No se cansa de pedir perdón Bullrich últimamente. Porque incluso... Porque queda desnuda cuando habla sin pensar mucho. Queda desnuda en su posición realmente antipopular, ¿no? Cuando uno... No, no, de lo que... Hay que informarse bien, bien de lo que significa el otro espacio para estar absolutamente convencido de lo que hay que hacer, convencido de lo que hay que hacer, ¿no? Además, era muy gracioso lo de Bullrich en un punto porque venían... Cuando dijo que la mitad de los universitarios... Mira, dijo que la mitad de los universitarios son extranjeros. ¿Qué decía? Yo diría la Constitución Nacional Argentina ¿Cómo dice el perámbulo? A todos los hombres de buena voluntad que quieran evitar el sur argentino. Claro, no tendría nada de malo si fuera así también. ¿Qué te parece? ¿Dónde están? Igual ni siquiera es así. Por supuesto, pero aún en ese extremo no es así. Es sobre un 5 o 10%. Pero aún así digamos, la importancia nuestra es abrir los brazos a todos aquellos que quieran evitar nuestro suelo. Después de cumplir las leyes, por supuesto, ¿no? Claro. Y lo que yo quería marcar que era como un punto gracioso era que venían del día anterior de firmar ante la Cámara Electoral un compromiso de no difundir fake news ni demás en la campaña. y ahí firmaron todos, ¿no? Y me dieron todos. Sí, sí, sí. Ahí ya ya ves los compromisos como los como los sostienen, ¿no? Sí, el tema es que después lo cumplan, ¿no? Claro. Porque como dice el tango hoy un juramento, ¿no? Mañana una traición dice que el cantador va a hablar de él, ¿no? Sí. Esperemos que el juramento sea cumplido luego. Y, Víctor, en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo viste el cierre de listas? Ah, ese es un problema para Mariano Recante. Yo soy de la provincia de Buenos Aires. No, no es lo que se arregle de Mariano. Es un distrito difícil, te digo, para el peronismo, ¿no? Pero bueno. Vos, por suerte, siempre vas por la provincia. Siempre estoy bien, sí, 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 sí. Pero no de otra, de 1990, ¿no? No, no, ya sé, por eso. Ahí era candidato con Ubaldini. Mira. Bueno, ese es un gran, uno de los tantos grandes antecedentes que puede mostrar. Digamos que, este, si algo puede, sea muy jorobado, sea autorreferencial. Sí. Pero si algo puede invocar en defensa de mi extracción es mi coherencia. ¿A vos no te tocó estar alguna vez en la lista de Benarváez, ese tipo de cosas? No, 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 no. Por eso, digamos, que por eso hablo de la coherencia. Yo, bueno, fui en tres periodos candidato, que es el 2005 al 2017. Y presidente los peores años que fueron los años que nos gana la oposición. En el 2017, ya presidente de Locke, tuvimos una pérdida de un montón de compañías de compañeros, ex compañías de compañeros, que se fueron del Locke. Después algunos volvieron de la historia de la política. Y ahora no volvieron más y hoy están asesorando al enemigo o al adversario, para decir, en términos políticos, no al enemigo, sino al adversario. Pero bueno, ya ellos, cada uno rinde cuentas ante la sociedad de sus acciones, ¿no? Yo no puedo rendir cuentas, me puedo equivocar, pero siempre con la misma actitud, con el mismo principio. Yo, en definitiva, toda mi vida lo que me dediqué en mi profesión es a defender trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que es mi ADN y eso es lo que siento y voy a terminar mi día así. Claro. Tal cual. Y llevándote ahora a una función tuya que teniste... Después te paso un aviso. A ver. Se me acordó, que dice ahora. Este viernes 7 de julio para nosotros es un día muy caro por una ley que yo fui el autor del proyecto de reconociendo a la víctima de la noche de las corbatas, ¿no? Entonces, ese era el día de los abogados y abogadas laboralistas y otros abogados que, pero fundamentalmente los laboralistas por la noche de las corbatas, que perdieron su vida por la represión de la dictadura cívico-militar. Entonces, en la asociación bancaria me van a hacer un reconocimiento acá en la capital federal, en la capital federal, me van a hacer un reconocimiento. Por eso pasó el aviso parroquial. Agradecido por el reconocimiento que me van a hacer, ¿no? Muy merecido, muy merecido, Héctor. ¿Cómo está la situación en el Consejo de la Magistratura? ¿Se reactivó el trabajo ahí? No, estamos trabajando muchísimo. Todas las semanas estamos reuniéndonos. Es decir, la diferencia es lo que pasaba el año pasado, objetivamente, ¿no? Este año prácticamente todos los miércoles hacemos sesiones. Entonces, cuesta mucho porque somos un bloquecito de seis, son un total de veinte, pero bueno, más o menos vamos arrimando cosas. Hay algunas cuestiones que estamos haciendo que no son públicas, pero la investigación de la responsabilidad de algunos jueces por el episodio del Hago Escondido, que algunos están acusados de lágrimas, está siendo investigada el Consejo de la Magistratura. O sea, que estamos trabajando. Después los resultados se verán, insisto, como es un bloque minoritario, ¿no? Y también tienen, ¿no?, como muchos nombramientos que están como archivados, Son difíciles, son difíciles. Mira, la última, últimamente, la última, o la penúltima sesión, sobre veinticuatro propuestas, aprobamos solamente dos. Claro. De nombramientos, ¿no? Claro. Y yo estoy, peleando mucho en lo que tiene que ver con mi especialidad, porque tenemos en la Cámara de Operaciones de Trabajo de la Capital Federal, hay muchas vacantes, son, creo que seis, siete, ocho, como el programa de televisión, exactamente el número, y la naturaleza del vacío, y que a medida que hay vacantes, hay jueces que se llaman, tienen que hacer la subrogancia, o sea, aparte de atender su lugar en la Cámara, su lugar en el juzgado, tienen que atender otro. Entonces, eso, obviamente, merma en el resultado. Héctor, sobrevoló la charla, nombraste Evita, nombraste el peronismo, por estos días se está hablando mucho de un libro en el peronismo, que es el de Juan Manuel Abalmerina. Sí, sí, lo leí, lo leí. Ah, ¿lo leíste? Me interesa mucho tu opinión, yo la estoy leyendo. ¿Cuál es tu opinión? No, me pareció, me pareció muy, muy objetivo el relato, no tuve algún tipo de participación, en todo eso, en esa historia. Sí, claro. Porque, yo estuve reunido con Perón en 1965, la primera vez, este, tuvimos cuatro reuniones de trabajo, no en Puerta de Hierro, sino en las oficinas de Jorge Antonio, en Madrid. Mirá, me acuerdo de la dirección, pasó a la castellana 60, porque en aquel momento había una interna del peronismo, en Mendoza, entre, con Hernán Clárez, que era nuestro candidato, y Yeru García, que era lo que llamó el neoperonismo. O sea, que para mí, que era un pibe en aquel momento, te das cuenta de, estoy hablando de 1965, fue una cosa extraordinaria, esta reunión, cuatro oportunidades con el general de Perón, y aprovecho hoy que es 1 de julio, ¿no? Fecha de su desanecimiento. Sí. Así que tuve muchos privilegios en mi vida, eso fue uno de ellos, ¿no? Y te cuento que yo era un peronista racional, ¿eh? Viviste todo lo que cuenta el libro, después también, obviamente. Y sí, sí, pero aparte, si te digo que yo fungí como custodia, pero también, con la agrupación de abogados peronistas, cuando él llegó el noviembre del 72, en el hotel de Seiza, ahí con la agrupación de abogados peronistas hicimos la custodia, te cuento como anécdota, había muchos políticos pernoctando en el hotel de Seiza, y la defensa del lugar estaba a cargo de la aeronáutica argentina, que había puesto nidos de ametralladora, apuntando hacia afuera del hotel, defendiendo frente a cualquier posibilidad de ataque al hotel. A la madrugada, cuando el secretario de Gane Perón nos dice que levantemos, que partimos a los políticos que estaban durmiendo ahí, que nos íbamos para gaspar campos, bueno, hacemos eso, y yo me asumo a la ventana, y los nidos de abogados que apuntaban hacia afuera, que estaban apuntando hacia adentro del hotel, cosa que no parecía muy auspiciosa, ¿no? Pero bueno, no pasó nada y partimos, o sea que después estuve con el general Perón en otras ocasiones, bueno, son privilegios, pero no tienen que poder contar esto, y lo que quería señalar es que la primera vez que estuve con él en esos cuatro días, yo era como un peronista racional, por la doctrina, la experiencia, etc., y después con el carisma que tenía el viejo, me convertí además en un peronista emocional, hoy día parece antiguo, viejo, pero bueno, eso pasó, eso sucedió, y así, así me convirtió además, como te decía recién, en algo de vida, no el peronismo, lo llevo muy adentro, de mis pensamientos, de mis emociones, ¿no? Me interesa mucho, ¿qué nos puedes contar? ¿en qué otras ocasiones estuviste con el general? En una oportunidad, estuve solamente un sábado y domingo, en Madrid, porque venía de una conferencia en Ginebra, que había hecho escala en Madrid, entonces, entonces, si cuento esto, no lo vas a poder creer, pero bueno, fue la realidad, y yo había tenido un contacto con López Rega, cuando López Rega no era el de la TPA, muchísimo tiempo antes, ¿no? que era un medio secretario, y aprovechando ese conocimiento, lo llamo, para decirle que iba a estar el sábado y domingo, nada más, si había alguna posibilidad de verlo al general, me dijo, bueno, llámeme en un par de horas, a ver qué pasó, lo llamé, y me dijo, mire, el general va a ir a la iglesia el domingo, a las 10 de la mañana, empieza la misa, el 2, lo espera, tipo, 10 menos 4, 10 menos 20, en el AXA, si pueden charlar un poco, así que aproveché eso, y estuve también en una pequeña charla con el general, ¿no? Maravilloso, ahí, 15 minutos antes, en el reporte. bueno, después de la perreña, ojo, después de la perreña, fue el de la TPA, yo me te veía en ese momento, por la persecución de la TPA. Por el mismo Loperrega, claro, exactamente. Por el mismo Loperrega, claro, claro. Qué historia, me encanta. Entonces, bueno, hasta ese momento, era, claro, vos se lo veías solo, como un secretario privado, y no mucho más, ¿no? Sí, Lópezito. Lópezito, claro. Sí, 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 sí. Pero yo lo conocí, lo conocí en estas circunstancias, porque, yo había, había ganado un juicio, de seis, siete compañeros gráficos, este, y, este, obviamente había hecho el crédito, y, la empresa llamaba suministros gráficos, y mirá que coincidencia, está en el mismo lugar donde ahora está, en la calle Salguero, que ahí no se, está en el Ministerio de Desarrollo Social, ahí no se, helicóptero, ahí tenía, una enorme máquina impresora, que yo embargué, y me llamó Andrés Famini, el director general de los textiles, y yo, mira, había un compañero, que le ganó un juicio, etcétera, bueno, este, si puede conversar, a veces hay un acuerdo, y me junté con dos asesores que, que mandó, este, López Rega en ese momento, que eran Bani y Billones, que después fueron los, los artífices de la tripleta, perdón, en aquel momento. Bueno, el tema es que, este, que arreglamos en que, a los trabajadores le pagaran, eso te gastó el crédito, entre el juicio, la hora de ganado, y yo acepté que me pagaran en Species, porque, me decían que tenían una casa de electrónicos, a ver si facilitaba para, porque efectivo, que no había tanto, bueno, acepté que me pagaran, en Species me pagaban una barrofa, una deli y un tocadisco, y yo siempre decía, este es el tocadisco de los perregas, ¿no? Cuando me di alguno. ¿Lo seguiste viendo o no? ¿No? No, ya pasó mucho tiempo. Héctor Recalde, lo decía, lo tenía que, lo tenía que ver, Para mandar un buceo, pero no, no. Exactamente, exactamente. No, no.